Este hombre es Sigmund Freud, uno de los mayores intelectuales del siglo XX. En el verano de 1939, un periodista le preguntó qué era para él una persona sana, madura e integrada en la sociedad. El periodista, que esperaba un largo discurso, se quedó sorprendido con la brevedad de la respuesta. Amigo mío, cualquier persona capaz de amar y trabajar. Y de realizarse. Y de sentirse activa. Y de superarse. Y de relacionarse. En la ONCE y su fundación trabajamos para que cualquier persona pueda sentirse capaz. La ONCE y su fundación.